¿Qué es el partido de la Argentina? De muchos líderes políticos del PRO también han ido cambiando. Han ido cambiando con los años, pero también han ido cambiando en base a los humores sociales. No es lo mismo lo que decía Macri pocos meses antes de ser electo que lo que decía hace algunos años. No es lo mismo y en diferentes temas. No dice lo mismo con respecto a las líneas argentinas, pero tampoco dice lo mismo con respecto a los derechos civiles. Entonces, Macri, antes de dedicarse a la política, había hecho una aclaración muy fuerte en un diario, en el diario Página 12 de Buenos Aires, hablando de la homosexualidad, diciendo que la homosexualidad era una enfermedad, que los homosexuales debían ser ayudados como enfermos. Lo cual demostraba que tenía en aquella época, a fines de los años 90, una posición que hoy llamaríamos homofóbica. En ese momento también lo hubiéramos llamado homofóbico. Pero también hay que arreglar que Macri, quizá por evolución personal y también un poco de conveniencia política, fue Mauricio Macri el que abrió la puerta para el debate del matrimonio igualitario en la Argentina. Porque fue él quien no apeló una medida de la justicia porteña y permitió que dos personas del mismo sexo intentaran casarse y eso abrió un debate muy fuerte en todo el país, que luego fue saldado por la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Pero quien abrió la puerta a todo ese debate, a toda esa discusión, en última instancia a la sanción de la ley, fue Mauricio Macri. El mismo Mauricio Macri que pocos años antes había dicho que la homosexualidad era una enfermedad y que debía ser tratada como tal. Yo creo que tiene dos desafíos a nivel político e institucional, dos desafíos importantes. El primero tiene que ver con mantener unida la coalición que lo acaba de llevar al poder, es decir, seguramente va a haber momentos, y deben ser en estos mismos momentos, una fuerte tensión con respecto a los nombramientos entre los diferentes miembros de la alianza. Porque si es cierto que esa alianza presentaba a un candidato del partido PRO, lo ajustado al resultado muestra que sin el apoyo del radicalismo y de la coalición cívica, no era tan claro que Macri hubiese podido ser presidente. Cuando digo apoyo no solamente me refiero a los votos que esos partidos hayan aportado, sino también a la logística y a la capacidad de instalación territorial, que sobre todo el radicalismo mantiene en muchos puntos del país. Seguramente va a haber momentos de tensión, a pesar de que el gabinete incorpora bastantes radicales, seguramente se van a incorporar algunas tensiones, y su primer desafío va a ser mantener esa alianza lo más unida posible. Pero además, aún si lograra esto, va a tener dificultades para aprobar varias leyes, incluso algunas que ya fueron anunciadas, como por ejemplo una nueva ley de blanqueo de capitales, que tienen que necesariamente pasar por el Congreso de la Nación, donde aún si se mantienen todos los votos de PRO, más los de la coalición cívica, más los de la Unión Cívica Radical, no alcanzan. Y si alcanzaran por alguna circunstancia, eso después pasa al Senado, donde el peronismo sigue siendo mayoría. Entonces, eso va a requerir de parte de toda la gente de PRO o de Cambiemos, un trabajo muy fino de poder ir a negociar las medidas y las leyes que sean necesarias, tanto con el Frente para la Victoria como con el Frente Renovador, porque más allá de que el Frente Renovador parece hoy más cercano a acordar con Macri, eso no quiere decir que se vaya a mantener así en los próximos meses, habrá que ver que lo que sucede, va a ver cómo se da la disputa, la probable, yo diría, segura disputa dentro del espacio peronista, que va a incluir tanto al dirigente del Frente para la Victoria como a aquellos dirigentes que se fueron al Frente Renovador. Entonces, dependiendo de cómo evolucione eso, va a tener que hacer una dura, pero también muy fina, muy delicada negociación para poder avanzar con las leyes que le parezcan necesarias. Con respecto a pensar más allá de la gobernabilidad, uno no parece del todo claro qué es lo que va a deparar el gobierno de PRO, excepto, y eso también lo destacamos en el libro, no parece ser un partido con una idea clara de país, excepto en algunas áreas, como por ejemplo relaciones internacionales, sino que es un partido que parece tener más bien claro de qué manera deben hacerse las cosas. Lo que no está claro es un objetivo, más en el mediano o largo plazo. Me parece que ese objetivo o ese mediano plazo se va a ir elaborando seguramente en estos meses, y quizá dentro de, para marzo, abril, mayo, vamos a tener más o menos claro hacia dónde quiere avanzar el gobierno de Marcos. Por ahora, las medidas que está tomando tienen que ver con un plan de infraestructura que, no digo que sea neutro para nada y que es importante, seguramente no es, pero que no marca claramente un proyecto político, sino simplemente viene a resolver un tema pendiente durante mucho tiempo en la Argentina. Más bien una deuda a saltar un proyecto en el largo plazo. Más bien una deuda a saltar una deuda a também en la Argentina. Gracias.